Hola, soy la senadora estatal Rebeca Saldaña y represento el Distrito Legislativo 37, que incluye gran parte del sur de Seattle y partes de Renton. El estado de Washington se divide en corriente nueve distritos legislativos. Los límites de los distritos legislativos son rediseñados cada 10 años. Después de completar el censo, cada distrito es representado por un senador elegido cada 4 años y dos representantes elegidos cada 2 años. Tenemos una legislatura de ciudadanos, lo que significa que los legisladores pueden tener otro trabajo a tiempo completo. También significa que cualquier persona, no importa cuál sea su profesión, puede ser elegido. Senadores y representantes son elegidos para servir todo el año, pero solo trabajan en Olimpia haciendo leyes y votando sobre esas leyes y presupuesto. Por 60 días en años pares y 105 días en años en pares, el tiempo activo en Olimpia se llama sesión. Este año nos reunimos por 105 días. Si no estamos de acuerdo con el presupuesto al fin de sesión, el gobernador convocará una sesión especial. Cuando no estamos en sesión en Olimpia, muchos de nosotros servimos en grupos de trabajo o comités, o también hacemos nuestros otros trabajos. El tiempo que no estamos en Olimpia se llama enterino. El interino es un buen tiempo para trabajar con su legislador para promover nueva legislación o encontrar soluciones para mejorar una ley durante la próxima sesión. En los próximos dos videos, hablaremos sobre cómo tomar acción durante la sesión y durante el interino.